Las medidas de bioseguridad están siendo implementadas de forma estricta en el Instituto Nacional de Usulután, esto con el fin de prevenir contagios en este regreso a clase de forma semipresencial. El 50% digamos de 2.460 alumnos, pleno el programa La Alegría de Regresar a la Escuela. Los jóvenes en este momento están en la segunda etapa del sistema que es la atención psicosocial, van a estar esta semana y la próxima semana conociéndose, trabajando en equipo, haciendo actividades lúdicas. Al menos 500 estudiantes han retornado a las aulas de dicho instituto para continuar con el plan de estudio programado para el presente año. Hay comisiones especiales de los maestros que se llaman veedores, están en lugares específicos, viendo que no haya agrupación de estudiantes, luego en todos los lugares hay alcohol, hay alcohol gel, hay jabón para lavarse las manos en los lavamanos, los baños están preparados para eso también. El cuerpo docente de dicha institución se ha hecho presente para atender los grupos asignados de estudiantes, con el fin de evitar aglomeraciones dentro de las aulas. Los alumnos, ellos mismos andan llevando equipos de bioseguridad, como alcohol, alcohol gel, mascarillas, alfombras, hipoplorito. Los alumnos lo están manejando juntamente con su tutor. Eso es cuando salen de recreo al aula. Y luego, cuando ingresan, hay una comisión de bienvenida que les está esperando en un son principal. Por otra parte, los estudiantes se han hecho presente, han cumplido con todos los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19, así lo manifestó el director del instituto. Se le hace el llamado a los estudiantes de las diversas instituciones a que acaten las medidas de bioseguridad dentro y fuera de las instalaciones de los centros educativos, para que de esa forma se pueda prevenir el contagio del coronavirus y que además se eviten las aglomeraciones fuera de las instituciones a la hora de retirarse. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Mauricio del CIR.